Hola a todos amigos de Vidas en Red. Las elecciones para la presidencia de la Casa Blanca de los Estados Unidos están ocupando no pocos titulares, incluso en España, que somos muy pocos dados a tener noticias de carácter internacional a no ser que ocurra algo horrible, estamos ya empezando a leer comentarios, crítica, opinión sobre las aspiraciones a la presidencia del señor Donald Trump. Esta presidencia tiene una importancia enorme porque ya sabéis que cuando Estados Unidos se refría, Europa coge la gripe y viceversa. Y nosotros tenemos noticias, y hay noticias que me gustaría comentar con vosotros que tienen mucha importancia porque el que parecía un candidato de risa, Donald Trump, empieza a tener posibilidades serias de ganar la presidencia. El documentalista Michael Moore dice que va a ganar Donald Trump. Y eso a muchos nos espanta bastante. El nuevo jefe de campaña de Donald Trump se llama Steve Bannon, que estudió en la Universidad de Georgetown, en la Escuela de Negocios de Harvard, tiene varias películas en su haber, pues se ve que ha hecho carrera de Donald Trump y lo está enderezando un poco, y ya parece que el señor Trump se está alejando de esos exabruptos a los que nos tenía acostumbrados. Esas barbaridades que ha dicho, insultos que llegaban a la xenofobia, al racismo, y que a una parte de los electores les daba igual porque tenían tendencias bastante racistas, pero ahora que quiere ganar en más colegios electorales, en Estados Unidos no ganan los votos, ganan los colegios electorales, son los que determinan si tú vas a ganar las elecciones o no, pues tiene que moderar su discurso. Y eso es lo que está haciendo Donald Trump, está moderando su discurso, está empezando a leer lo que otros le escriben y está empezando a sonar como un estadista, está empezando, como dicen los estadounidenses, está empezando a sonar presidencial. Y la verdad que esto le está dando mucha ventaja porque ese voto moderado, que bajo ningún concepto va a votar a Donald Trump, pero que está deseando un cambio y está cansado de demócratas en la Casa Blanca y está cansado de familia Clinton en la Casa Blanca, pues Donald Trump es una opción de cambio. Y cuando la gente está desencantada, la historia nos dice que el cambio suena bien. Aunque ese cambio tenga un bigotito y se llame de apellido Hitler o ese cambio se llame lo que sea, la gente cuando está harta quiere cambiar. Y esto es lo que está ofreciendo Donald Trump. Hace poco le decía a los votantes afroestadounidenses diciéndoles, bueno, hasta ahora se ha ido bien. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenéis que perder? Este tipo de mensaje está calando junto con la moderación. Aparte también está pasándole facturas de manera positiva. El hecho de que el votante tiene la memoria muy corta. Al votante se le están olvidando las cosas que ha dicho y que ha hecho Donald Trump. En las primarias se ganó la reputación de ser un tío que insultaba y que despreciaba a sus contrincantes de partido. Eso, el tema del muro, el tema que lo sigue manteniendo, por cierto, que quiere cerrar la frontera con México con un muro como si no hubiera túneles o como si no hubiera aeropuertos. Pero el electorado es así, amigos. Un mensaje sencillo cala mucho más poderosamente que una explicación elaborada. Entonces, Donald Trump dice voy a hacer un muro y la gente dice bien, va a hacer un muro, vamos a estar protegidos. Cuando la policía de fronteras no quiere un muro, quiere una carretera porque hay sitios que son inaccesibles para ellos y lo que quieren es una carretera que recorra la frontera. Además, ya hay un muro, ya hay una verja. En algunos puntos de la frontera ya tienen una verja bastante alta. No es eficaz el muro. ¿De qué le sirvía a los chinos el muro frente a las invasiones? Pero bueno, suena bien, electoralmente vende votos, le ha sacado partido y le sigue sacando partido. Para la gente simple, el muro es maravilloso. Para el votante un poquito con más luces y con más dedos de frente dice bueno, es una tontería electoral, se lo pasamos por alto. Así que entre la poca memoria y algunos que están relativizando los errores de Trump, Trump sigue sumando votos, sigue creciendo en las encuestas y a eso se le suma la mala salud de Hillary Clinton que ha estado ocultando a la opinión pública su salud. Los dos son candidatos septuagenarios. Hillary se acerca Trump lo es, pero Trump aparentemente tiene mejor salud. Mientras que la salud de Hillary está bastante debilitada, ella ya tuvo en el pasado graves problemas de salud, un desvanecimiento donde convulsionó en público con un coágulo que le tuvieron que quitar de su cráneo y ahora la neumonía más los ataques de tos. Todo esto parece que no, pero juega a favor de una opinión pública que quiere pensar que tiene un presidente saludable y mentalmente fuerte porque tienen el principal arsenal nuclear del mundo y más vale que el control del país esté en manos de gente saludable, equilibrada y con la mente muy clara. Y eso con Hillary no lo tienen. Aparte, la impresión que tiene la gente de Hillary Clinton es bastante mala. Cuando las entrevistas a pie de calle le preguntan a la gente ¿Usted por qué no va a votar por Hillary? La respuesta siempre es la misma. Hillary es mentirosa. La gente no se fía de Hillary Clinton. En el pasado ha ocultado y ha mentido y eso la opinión pública, sobre todo en Estados Unidos, eso no lo perdona. Por otro lado, tenemos la amenaza islámica. Los últimos atentados que ha habido, aunque no ha habido víctimas mortales, pero sí heridos graves, juegan a favor de una posición más fuerte que es la posición que Trump tiene. Donald Trump tiene una posición anti-islam, anti-inmigración islámica y eso le está beneficiando muy, mucho. Las cosas que ha dicho sobre los refugiados sirios, bueno, sirios y de todos lados que están entrando al final le han dado la razón. Trump sabe venderse, sabe venderse y sacarle partido a pesar de sus grandes carencias, porque Trump, al igual que Sarah Palin, es un ignorante supino sobre asuntos de política internacional, de lo cual no tiene ni idea. En cambio, Clinton está muy bien preparada y cuando haya debates, dentro de poco van a empezar a ver los debates, ahí es donde Clinton puede hacerle bastante daño a Trump, ya que Trump o se prepara muy bien o va a hacer el absoluto ridículo. De todas formas, Trump es un marrullero, Trump juega sucio, Trump sabe venderse y es muy demagogo y eso tiene éxito y funciona, aunque los expertos dicen que todavía no hay un solo debate en la historia de la democracia de Estados Unidos que le haya dado la presidencia a ningún candidato. ¿Podrá Trump recortar los 4, 5, 6 puntos que le quedan para superar a Hillary Clinton? Bueno, pues es un momento interesante, también es una pregunta que está en el aire si Hillary Clinton va a resistir una campaña extenuante y si Hillary Clinton va a empezar a hacer otra campaña diferente, porque una de las cosas que le acusan a Hillary es que a nivel de campaña ella no sonríe, no empatiza. Esto es algo que tiene su peso y tiene su importancia en la carrera presidencial, mientras que Trump se vende e incluso está yendo a iglesias afroamericanas, el otro día una pastora metodista le cayó la boca, bien por esa señora, pero se está vendiendo a una base votante que le dio la victoria al presidente Bush hijo. Esa mayoría religiosa que a veces no tiene muchas luces y el otro día salió Trump citando la Biblia diciendo este libro lo leo todos los días y es mentira, Trump no es religioso, Trump no es cristiano y Trump tampoco es republicano, Trump es un liberal que apoya el ideario LGTB y que cuando el otro día apareció un pastor diciendo voto por Trump porque Trump es republicano, Trump es pro vida y pro familia y dice tú, tú sabes lo que piensa Trump porque Trump todavía no se ha posicionado en esos asuntos que para buena parte del electorado son claves, pero ellos quieren pensar cómo es Trump o cómo les gustaría, y esto es lo que llaman algunos wishful thinking, un pensamiento me gustaría que las cosas fueran así, un pensamiento poco realista, Trump, algunos dicen que Trump no es ni demócrata ni republicano, Trump solo se vota y se ama a sí mismo y es una persona ambiciosa que lo está echando todo, que ha tenido un comienzo desastroso de campaña pero que en estas últimas semanas está jugando muy bien sus bazas aprovechando el vacío que ha dejado la enfermedad de Hillary y que probablemente como dice el documentalista Michael Moore puede que nos dé una sorpresa. Si eso ocurriera algunos dicen bueno, al final la presidencia moldea la política del presidente al final es el poder el que va a moldear tu política ojalá fuera así y se moderara porque un señor que tiene como estereotipo de líder al presidente Vladimir Putin que es conocido por muchas cosas pero no por su talante democrático no sé qué tiene que aportar a la estabilidad del mundo y a la estabilidad del país. Si Obama el primer presidente negro de los Estados Unidos no ha sido capaz de pacificar el problema racial que hay no creo que Trump haga mucho por suavizar las cosas. Esto es solo mi opinión. Yo soy Converso esto es Vidas en Red gracias por escucharme y por ver este vídeo. Hasta pronto.